Farmacia Plaza ha sido mi farmacia toda mi vida. Aquí conoce mi historial médico y la farmacéutica me atiende ella misma. También resuelvo desde la comprita de la semana hasta el pago de mis cuentas. Son el alivio a mi bolsillo. Y aprovecho hasta me juego la loto. Y ahora como yo, cumplen 50 años. Claro, yo de cantar. Farmacias Plaza, a tu cuidado para todo en tu vida.